Ahora sí familia, ya tenemos las preguntas para esta dinámica donde vamos a regalar estos tenis. Es bien importante que nos digan de dónde son y su nombre. Va a sonar muy feo, pero para mí es más fácil, si es que quieren que yo los entregue de mano en mano, va a ser más fácil que sean de aquí de la Ciudad de México, así que con la pena. Son cinco preguntas y tienes que contestarlas exactamente. La primera, ¿cuál fue mi primera aparición en televisión? ¿En dónde? ¿En qué programa aparecí por primera vez en la televisión? Pregunta número dos, ¿cuál fue mi primera película? Después, la tercera pregunta, ¿cuál fue mi primera telenovela? Ahí estoy dando una pista, abusados, ¿eh? Después, ¿qué película fue un éxito en el teatro años antes? Esa obra de teatro ya se había montado y después la hicimos película. Fue un éxito en el teatro, lo que era el Centro Cultural del Bosque, ahí la presentaron hace mucho tiempo. Y después, la última pregunta es, ¿qué premios internacionales tengo? ¿Cuáles me han dado? Así que, aguas, si se van a meter a Wikipedia, tengan cuidado porque son realmente mentirosos. Ya lo saben, esas son las cinco preguntas para que se puedan ganar unos tenis abusados. Para verdaderos fans, ¿no? Para verdaderos fans, vamos a ver si es cierto que son verdaderos fans, porque hay dos preguntas que son ahí complicadas. Vamos a ver si es cierto que son verdaderos fans. ¿Qué pasó?